Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional de Migración informó sobre la muerte de una menor de 10 años proveniente de Guatemala que estaba bajo el resguardo de la estación migratoria de la Ciudad de México. Ellos indicaron que la pequeña estaba enferma, pero ya se confirmó que murió de un fuerte golpe en la cabeza. Nuestra compañera Jassibe Pérez nos tiene los detalles. Los peritos trabajan en la estación migratoria en busca de evidencias que confirmen lo que ocurrió. Al principio solo sabían que la niña de 10 años, de origen guatemalteco, fue trasladada desde Chihuahua junto con su madre a estas instalaciones migratorias de la Ciudad de México y no más de 24 horas después falleció. Cuando la pequeña llegó a esta, la estación migratoria de la demarcación de Iztapalapa, manifestó que tenía dolor en la garganta. El médico en turno la revisó, le dio tratamiento y determinó que en ese momento no era necesario llevarla a un hospital. Pero horas después los servicios de emergencia tuvieron que llevársela al nosocomio más cercano, donde murió la misma noche. Todos pensaron que había sido por complicaciones con sus vías respiratorias, pero este funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó que la causa del deceso fue otra. El subsecretario de Derechos Humanos reveló que la menor cayó desde la parte superior de una litera y pese a los esfuerzos de los médicos, falleció como consecuencia del golpe, tragedia que causó descontento e indignación entre los mexicanos. ¡Usted humano es ilegal! En esta protesta contra las deportaciones que se están realizando en territorio mexicano, los defensores de los migrantes exigieron al gobierno de este país que haga lo necesario para que esta desgracia no se repita. Este tipo de sucesos nos ponen en alerta. Algo está pasando, migración está haciendo mal su trabajo y por eso la muerte está chiquita. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se permita la revisión de los expedientes y videos de las áreas donde atendieron y tenían a la menor, ya que días antes habían dado cuenta del hacinamiento y malas condiciones de ese recinto para migrantes. Por México, Jaciré Pérez, Telemónica. Continuamos con noticias de la comunidad. Si usted está buscando planes para este fin de semana, habrá el espectáculo de 100 perros del Club Abilene Kennel. El espectáculo anual provee actividades divertidas para familias mientras cientos de exhibidores ayudan a la economía local. Este fue fundado en 1958. El Club Abilene Kennel presenta más de 130 diferentes razas de perros y más de 800 entradas en el espectáculo. Este deporte atrae amantes de animales, desde pilotos de la Fuerza Aérea hasta oficiales de policía, doctores y más. Habrá un evento para niños de 5 a 9 años con sus amigos de cuatro patas. El club es un miembro de AQC y trabaja para preservar cada raza y su herencia. Y otra noticia en el mundo de los animales, la gatita gruñona más famosa de la Internet ha fallecido. Los dueños de la gatita conocida como Grumpy Cat anunciaron a través de Twitter que la gatita de 7 años murió el martes por complicaciones tras una infección urinaria. Su verdadero nombre era Tartar Sauce y ella se convirtió en una celebridad en el 2012 cuando sus dueños subieron fotos y videos de ella en Reddit y YouTube. La gatita tenía más de 12 millones de seguidores combinados en todas sus redes sociales. Ahora solo queda recordar a esta gatita con sus cuentas y sus miles de memes. Y bueno, usted no se me vaya de dónde está. Al regresarle tenemos el segmento de deportes.